¿Cómo puede dejar que estas guerras y hambre ocurren? ¿Cómo puede permitir que ocurran terremotos y tsunamis? Si el mundo está bajo el poder del diablo y tu Dios es tan bueno, ¿por qué Él no termina con la maldad? Oh, no te preocupes. Mi Dios terminará con la maldad. Y déjame que te diga por qué Él todavía no lo ha hecho. La razón por la cual mi Dios no ha terminado con la maldad en este mundo es porque a pesar de tu propia maldad, Él te ama y quiere perdonarte y no quiere destruirte junto con ella. Él te está dando una oportunidad de volver a Él y pedirle que te perdone y te dé una vida nueva. Él te está pidiendo que aceptes lo que hizo por ti en la cruz. Él va a destruir este mundo y a toda la maldad en Él, pero no quiere destruirte a ti con Él. No seas ingenuo. El mundo no funciona. Pueden hacer cumbres del G8 desde ahora hasta el infinito y sin embargo no funcionará. Pueden hacer revoluciones, sin embargo no funcionará. Pueden deshacerse del colonialismo y no funcionará. Pueden deshacerse del racismo y sin embargo no funcionará. Pueden deshacerse de la injusticia humana y sin embargo no funcionará. El mundo está bajo el poder del maldito. De hecho, la única forma en la que este mundo puede funcionar es si lo hace sobre los principios de Dios. ¿Son acaso los principios de Dios que niños nazcan sin madre y padre, que los amen, que los cuiden en una familia devota? No, no lo es. ¿Es acaso un principio de Dios que exista el abuso de drogas y alcohol? No, no lo es. ¿Es acaso el principio de Dios que la sexualidad humana sea degradada como algo animal en el Internet? No, no lo es. Lo mejor que puedes hacer por este mundo es ser rescatado fuera de Él y darle tu vida a Jesús. Yo sé lo que Jesús hizo por mí y sé lo que Él quiere hacer por ti. Si no eres cristiano, estás bajo el juicio de un furioso, santo y perfecto Dios quien va a hacernos responsables a cada uno de nosotros. Cuando yo esté frente a Él habrá una lista enorme, tú hiciste esto, esto y esto, tú vendiste cocaína, prostituiste a esa joven, hiciste esto y aquello. Sí, lo hice. No estoy orgulloso de ello, pero lo hice. Y tengo solamente una declaración, que Dios se hizo hombre y fue clavado en la cruz para pagar el precio de lo que yo hice. No importa quién seas, eres tan culpable como yo. ¿Cuántas mentiras debemos decir para ser mentirosos? Jesús dijo, si tú miras con deseo a la esposa o el marido de alguien, es lo mismo que si te acostaras con él o ella. Jesús dijo, si tú odias a alguien, es lo mismo como si lo hubieras asesinado. Todos somos culpables. Tú eres culpable. Y no hay abogado alguno que te pueda hacer escapar. El infierno es un lugar real y para siempre es un largo tiempo. Después de un billón de años, ni siquiera habrás comenzado a servir tu condena. Será fuera del tiempo. No hay escape. No habrá forma de escape. Pero hoy, tú tienes una salida. Pídele a Jesús que te perdone. Si tú has hecho lo que hice yo, Él hará por ti lo que Él hizo por mí. Él ya ha pagado el precio por tus pecados. Él hizo su movida. Y ahora está esperando que tú hagas la tuya. Si tú no has sido salvado, si no estás viviendo para Jesús, si no lo estás siguiendo en base a su palabra, y sales por esa puerta habiendo tenido una oportunidad, tú eres una de las personas más tristemente ingenua que existe. Llegará el día en el que todos en esta sala estarán de acuerdo con cada palabra que he dicho. ¿Saben por qué? Porque no son mis palabras. Dios lo ha dicho. Un día, todos en esta sala estarán confrontados con el hecho de que todos han oído la verdad. Te he mostrado una forma de escapar. Pero, ¿cómo podremos escapar si ignoramos esta gran salvación? Si no has sido salvado, puedes obtener salvación hoy mismo. Me quedaré aquí después del servicio, le pediré a las jóvenes que canten un himno más, y me quedaré aquí junto con otros para hablar con quien necesite acerca de la necesidad de conocer a Jesús. El diablo pone su voto en que tú saldrás por esa puerta e irás al infierno. Dios ya ha votado que tú aceptarás el sacrificio que Jesús hizo por tus pecados. Ahora la decisión es tuya. Vida o muerte. Luz o oscuridad. Bondad o maldad. Cielo o infierno. Salvación o condena. No seas ingenuo. Ven a Jesús y hazlo ahora. Dios te bendiga.